¿Sí? ¿Y qué animalitos viste? Gato, girato, león. ¿Sí? ¿Cómo es? Así decía. Era un león raro porque hacía... Era un león raro porque hacía como perro, ¿no? No me mire, mi hermano. Hacía como el perro, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y la teta también quieres ahora? Está bien, mi hija, ¿no? ¿No? ¿Qué huele feo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Te gusta si te gustan los vídeos? Claro, pues, abuelo. ¿Te gusta, no? ¡Cállate a lo bonito! ¿Por qué se mueven? ¿Por qué se mueven? ¿Por qué se mueven? ¿Qué más? ¿Por qué se mueven? y lamentablemente hay todavía mucho cuadrado. ¡Ah! 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 que buena